Hola gente de YouTube, ¿cómo están? Espero que estén bastante bien. Soy yo, su amigo Jefe Mayor, y les vengo a enseñar un glitch para duplicar masivamente, mejor que el glitch que enseñó Gona. Ya que es un mecanismo muy simple, muy sencillito, muy así fashion, muy bonito. Y ahora voy a pasar a enseñarles cómo se hace. Muy bien, necesitamos 4 rieles o ray normal, 3 rieles propulsores y un solo riel a presión. Vamos a hacer la estructura siguiente. Ponemos un riel, vamos a poner un cubo aquí del material que sea, no importa, lo activamos. 1, 2, 3, 4 rieles normales, otro riel propulsor, un riel a presión y otro riel propulsor. Y otro bloque. Pasamos a poner palancas tanto aquí como de este lado, o del lado que prefieran. Pero ojo, vamos a poner redstone de esta manera, justo del otro lado del que esté esta palanca. O pueden ser antorchas igual de redstone, no importa. El orden de los factores no altera el producto. Lo siguiente que tenemos que hacer es crear una vagoneta con cofre y ponerla aquí. Nos ponemos justo aquí atrás. Y el objeto que queremos glitchear lo metemos. Y vean, justo cuando se prende esto es momento de quitar el ítem del baúl con I, con movimiento rápido, de esta manera. Vemos y se prendió, listo. Ya lo tenemos. Una manera de cerciorarnos si se glitcheó o no es apretar bien el objeto, de esta manera. Aquí está el B, lo aprieto y no me suelta los bloques. Lo que significa que sí se glitchearon ya. Ahora, destrozo el baúl, por ejemplo, y vean, ahí están. Funciona para cualquier objeto. Pero ojo, solo pueden ser utilizados aquellos objetos que podamos transformar en el inventario. No solo bloques. Como lo de Ciagona, por ejemplo. No solo podemos transformar bloques, sino que podemos transformar lo que queramos. Por ejemplo, slime, slime ball. La slime ball la podemos hacer, este, Sticky Piston, infinitamente. O sea, cuantas veces queramos. Por ejemplo, ahora vamos a crear los bloques estos. Y acabamos de duplicar. 36 bloques. 64 y ya tengo 8. Y bien rápido. O sea, no necesitamos TNT, no necesitamos obsidiana, no necesitamos ninguno de esos materiales. No son tantos difíciles de conseguir. Con esto tenemos. Y es más, desde aquí podemos crear este TNT. Glitcheamos lo que es la pólvora. Nos cargamos primero la arena y nos glitcheamos la pólvora. Unos 10 o 15. Y con esos 10 o 15 que nosotros glitchemos podemos crear 2 o 3 de TNT. Y así, sin perder la poca o mucha pólvora que tengamos. Vean. Funciona perfectamente el glitch. Igual con las semillas de cacao también funcionan, los granos de cacao. Pero no los puedes plantar. Solo te funcionan como TNT, ya sea aplicada directamente a la oveja. O aplicado a la lana desde el X. No puedes entrar ni a baúles, no puedes abrir baúles, no puedes abrir hornos. Ni ningún otro tipo de artefacto que se abra como dispensadores. O no puedes entrar en el ETH con artefactos glitcheados. O sea, con el ítem ya glitcheado. Necesitas transformarlo. Pero es mucho mejor y sale más barato, la verdad. Que el sistema de TNT. Además de que... Este sistema yo lo inventé. Una. Dos. Este sistema es totalmente infalible. O sea, no pierdes nada. El cofre lo seguimos teniendo, la guaguaneta la seguimos teniendo. Y no sacrificamos ni TNT ni nada. O sea, este glitch es bastante bueno. O sea, no... A veces es un poco tardado, sí. Pero es más tardado de andar matando creepers, la mera verdad. Ya no está en la que expresas la TNT. Aquí nada más agrega. Y lo quitas justo cuando se prenda el redstone. Les digo, hay que tener un poco de reflejos rápidos. Porque... Este video ya lo había subido. Y de hecho, el que tengo ya en el canal no lo voy a borrar. Ya que, digo, un par de puntos muy interesantes. Pero... Este... Esta es la versión corta del glitch. Y espero que se entienda un poco mejor. Es que en el otro video, si quieren pasar a verlo... Listo, ya salió. Ya salió el glitch. Ah, sí, era este bloque. Nos pasó de 64 a 8. Sí, ya no se había salido. Y si quieren detenerme en el carrito, pues nada más apaguen una ya. Muy bien, gente. Esto ha sido todo. Por favor, denle pulgar arriba. Suscríbanse. Para más videos así. Para también mis guías de consejos de Minecraft. El siguiente video, les digo, va a ser de eso. De guía de Minecraft. Este... Y nada, nos vamos a ver en próximos videos. Así que, nos vemos. Soy yo, soy mi bebé Jefe Mayor. Y los espero para la próxima. Adiós.